Gracias por ver el video. Adelante, Agustín. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a mis directores de tesis y autores de este trabajo, Pablo Monzón y Javier Román, por su aporte fundamental al paper y al grado de todos mis cobrados. Ahora vamos a comenzar con una breve introducción al proyecto en el que se enmarca este trabajo. La motivación fue realizar un aporte al campo científico del control industrial. Además, uno de los lineamientos futuros del departamento de control del instituto es el de generar mayores lazos con la industria local. ¿Cómo? Bueno, a través del desarrollo de proyectos aplicables a la industria que resulten útiles e innovadores, al menos a nivel local, se está dando un paso más en este camino. En particular, buscamos aplicar en ingeniería un proyecto real y de gran porte en el rubro de automatización. El foco académico será en innovar con el desarrollo de un método de prueba previo a la puesta en marcha de un sistema real. Este tipo de simuladores, si bien ya existen como un producto comercial específico, en algunos casos, como por ejemplo en el área petrolera, o en las papeleras que las tenemos tan presentes aquí en Uruguay, pero el modelar y desarrollarlo por una planta cualquiera es innovador en sí mismo. El proyecto sobre el que se diseñaron los sistemas de estudio es basado sobre documentos licitatorios de sistemas de saneamiento de la zona, como forma de trabajar sobre un sistema lo más similar a uno real posible. El control se realiza sobre lo que se denomina una plataforma de control distribuido, y donde si bien cada estación cuenta con una lógica interna, se trabaja con una consigna general del sistema. Este trabajo lo que apunta es a simular una estación de bombeo y conectar la simulación del automatismo que operará la planta. Los automatismos se programaron a una plataforma de control distribuido, o DSS en inglés, de ABB denominado 800XA. Debido al coste y disponibilidad del hardware, fue importante configurar un simulador de hardware que permitiera hacer pruebas al igual que si se estuviese conectado al equipo real. En Simulink, MATLAB, del lado derecho de esta diapositiva, se construyó el modelo de la planta, comunicando datos a través de un cliente OPC corriendo sobre el motor del simulador. Primero vamos a concentrarnos en las etapas marcadas con las flechas de naranja y azul, y luego veremos en detalle cómo vamos a internazar esto a través de un servidor OPC. Durante el funcionamiento normal de la planta, el fluido pasa de la cámara de entrada por los dos canales de rejas, descargando en el pozo de bombeo. En este pozo se encuentran las bombas sumergibles que impulsan el fluido a través de la tubería hacia el colector del emisario. Si bien el nivel de la cámara de entrada o del pozo de bombeo, si el nivel de la cámara de entrada o del pozo de bombeo aumenta excesivamente, se abren las compuertas que van hacia el aliviadero y el bypass. Esto sucede, por ejemplo, en periodos de lluvia, donde el caudal entrante es mayor al caudal posible de bombeo, y además el pasaje por los canales de rejas es por gravedad, por lo cual puede ser necesario aliviar la cámara de entrada a través del bypass. Entonces, lo que decidimos es en el programa considerar dos situaciones críticas. Por un lado, un alto nivel del arroyo que sobrepase la planta, y por otro lado, un nivel muy alto de la cámara de entrada. En ambos casos, la solución resulta en cerrar la estación, es decir, derivar todo el caudal entrante hacia el arroyo, para evitar que la estación en sí misma se inunde. Y bien, bien, ¿qué es lo que queremos controlar de aquí? Lo que queremos hacer es un controlador seguidor del agua que entra con el agua que sale. Ambas cámaras son pozos abiertos, por lo cual un nivel excesivo de agua llevaría a inundar la estación, como habíamos visto, si no se alivia hacia el canal del bypass. Entonces, la forma que se decidió hacerlo, de acuerdo a los documentos que teníamos de esta estación tipo, es a través del tipo de un control on-off en las bombas instaladas. Como el control es on-off, entonces tenemos que definir dos criterios. Por un lado, ¿qué cantidad de bombas encendidas tienen que haber y en qué orden se van a encender estas bombas? En esta planta, lo que se utiliza es una escala con histéresis que busca que el nivel del pozo pueda moverse en una franja que no implique encender nuevos equipos. Por ejemplo, luego de encender la segunda bomba, el pozo de bombeo puede moverse en toda esta área sin que haya ningún tipo de acciones, es decir, sin que se apague o se encienda un nuevo equipo de bombeo. Y bueno, ahora entonces, ¿qué equipo encendemos? Y tenemos cuatro bombas instaladas en esta planta, aunque en esta planta y en general, lo que se estila es que haya una selectora que permita eléctricamente desconectar una de ellas. Esto es lo que permite, es sobredimensionar la capacidad de bombeo, pero siempre tener una bomba que esté fuera de operación como para hacer un mantenimiento sin perder capacidad de operación de la planta. Las horas de funcionamiento de los equipos las vamos a registrar a través de la señal de confirmación de marcha de los mismos. Tomaremos este valor de horas de funcionamiento como una medida real de su desgaste. Es decir, vamos a intentar encender la bomba que se encuentra apagada hace más tiempo y, por otro lado, apagaremos la bomba que esté hace más tiempo encendida. Esto, en cierta forma, tiene como cierta analogía con los modelos de pequeña señal y de gran señal, porque, en realidad, estamos mirando localmente en las últimas horas cuál fue la bomba que estuvo encendida hace más tiempo o apagada hace más tiempo. Y no tanto el número total de horas de la bomba, porque si estuviéramos mirando el número total, lo que sucedería es que cuando quitamos una bomba, por ejemplo, por dos semanas para hacerle mantenimiento, cuando vuelva, se le va a encender todo el tiempo. Entonces, este tipo de criterios de pequeña señal, en cierta forma, lo que permite es tener un uso mucho más rotativo de los equipos de bombeo. Metiéndonos un poco más en lo que van a ser las simulaciones, la herramienta seleccionada es Simulink de MATLAB, dado que lo que nos permite es generar una comunicación OPC, es decir, en aquel diagrama teníamos dos flechas, lo que permite es que en algún momento ambas flechas se unan, porque del lado de los automatismos, los clientes y servidores OPC son algo del día a día. Y, además, seleccionamos esta herramienta porque cuenta con el paquete de SimScape Fluids, que tiene predefinidos una cantidad de objetos muy asociados a lo que serían las cosas de la planta, por ejemplo, una bomba, un tanque abierto a la gravedad, etcétera. Esto lo que nos permitió fue adaptarnos a diferentes propuestas de cañerías, alturas, niveles de tanques, etcétera, muy parecidos a la planta real que estamos intentando modelar. Vamos a ver, más adelante, además, que otra cosa que modelamos fue el vertedero, donde se va a vertir todo el fluido en caso de un desborde. Y vamos a ver con un ejemplo de nuestro día a día, aquellos que vivimos en Montevideo. La simulación la separamos en bloques funcionales. Si ven el diagrama de bloques ese, es muy parecido al gráfico de hace poquito, les mostré más físico de lo que sería una planta de este tipo. Y cada uno de estos bloquecitos intercambia señales entre sí. Y, obviamente, tenemos la capacidad de graficar todos estos resultados intermedios, que quizá no para este paper, pero quizá para otros futuros, puede ser de interés analizar alguna de estas señales. Lo que utilizamos es un servidor PC para intercambiar las variables. Es decir, enviamos del simulín el nivel del pozo y, por otro lado, recibimos desde el controlador qué bombas se deberían encender de acuerdo al algoritmo de rotación propuesto. Y, bien, ¿qué es lo que vamos a simular? Además de la planta, tenemos que elegir algún tipo de estado. Lo que elegimos fueron cuatro puntos de operación asociados a la realidad de una planta de este tipo. No simulamos transitorios en particular, pero muchos de ellos, como, por ejemplo, apagado o encendido de bombas, quedan incluidos dentro de los bloques que tenemos desde el simulín. El caudal normal lo seleccionamos como el caudal de diseño hidráulico de una estación típica, pero además nos resultaba interesante simular qué sucedería bajo una lluvia. De acuerdo a varias referencias encontradas, el valor pico del caudal de una lluvia es en torno a tres veces el caudal nominal que reciben este tipo de estaciones. Y lo elegimos modelar como un diente de sierra y no como una señal constante. Con una señal constante llevaría a que en una planta se estabilice en algún punto de operación y nos perderíamos probablemente de mucha información como vamos a ver un poquito más adelante en las gráficas. Entonces, este diente de sierra, en cierta forma, simula algo que sucede cada vez más, que son las lluvias instantáneas. De golpe tenemos un gran caudal que lentamente va disminuyendo. El periodo que seleccionamos para este tipo de ondas desde una hora nos pareció un valor bastante razonable. Y a modo de referencia, un poco para tener una idea de qué estamos hablando, ahí queda el montaje gráfico de un sistema de rejas sobre el que basamos el diseño de la reja en nuestra simulación. La obstrucción de la misma, que ahí ven que es una cantidad de basura que se empieza a juntar en la reja, es un parámetro variable. De allí surge esto de elegir canales de rejas limpios o canales de rejas sucios. Cuando tenemos un canal de rejas limpio, la altura a salvar por el agua es de 30 centímetros nada más. Pero en cambio, cuando tenemos las rejas a lo máximo que admite el fabricante de obstruir, que es el 70%, esta altura aumenta a un metro. Si recordamos que tenemos una planta donde todo se maneja por cavedad, un metro ya pasa a ser una altura totalmente representativa. Y bueno, ya que aquí comenté lo que decís a la gente que estamos por Montevideo, un vertedero que todos los que pasemos por la rambla todos los días vemos bastante común, que es en Kibón, todo el canal de agua ese que bordea la costa en realidad es un vertedero de la planta de saneamiento que opera allí al lado de Kibón. Entonces, de las simulaciones, nos resultó importante obtener tres datos. El caudal que se vierte al vertedero desde la cámara de entrada, lo que se vierte desde el pozo de bombeo y obviamente el caudal impulsado por la línea que termina yendo finalmente al colector. Entonces, lo que vemos es, para estas cuatro situaciones que simulamos, es que en dos de ellas se logra impulsar la totalidad del fluido entrante a la planta y en la lluvia con rejas limpias, la gran mayoría de ellos. Pero lo que sí nos permitió estas simulaciones es detectar que para el caso de lluvia con rejas sucias, vamos a volcar el 11% de lo que ingrese a la planta. Otro dato importante que nos permitió obtener las simulaciones para estos cuatro casos es el ciclo de trabajo de los 13 tipos de bombeo que están funcionando. En rojo, lo que se muestra es el simulador sin tener ningún tipo de criterio de rotación, es decir, encendiendo las bombas en un nivel preestablecido, ahí se seleccionó en bomba 2 primero, luego 3, luego 1, pero en azul tenemos el simulador corriendo el criterio de rotación propuesto para esta planta. Para el caso sin rotación, ya era algo bastante obvio de esperar, que hay una bomba que prácticamente se utiliza constantemente, pero cuando nos vamos a un algoritmo de rotación siguiendo la cantidad de horas en pequeña señal, como le dijimos, logramos llegar a un funcionamiento mucho más parejo. Pero este tipo de simulaciones ya nos logró, nos permitió encontrar un pequeño caso de operación donde esto resulta no tan parejo. En el caso de lluvia con rejas sucias, vamos a verlo un poco más en detalle. Lo que sucede, analizando el gráfico, acá tenemos las tres bombas y el nivel del pozo de bombeo, lo que sucede es que la bomba 2, que es la curva azul punteada, se manda a apagar porque es la bomba encendida hace menos tiempo, como el recuadro verde. Las otras dos se prendieron justo después, la negra y la rosada, que sería la bomba 1 y la 3. Entonces, lo que resulta es que la bomba 2 se utiliza muchísimo menos que las otras dos, sobrecargando la 1 y la 3, rompiendo un poco la idea que teníamos del plan de mantenimiento parejo rotativo. Esto no quiere decir que una planta en operación estemos pareciendo así un problema, porque la planta modelada, obviamente, no es exactamente igual a cualquier planta real. Pero sí lo que nos permitió es encontrar un defecto al algoritmo de rotación planteado bajo este modelo elegido, o si somos de una visión optimista, una oportunidad de aplicar un poco de ingeniería para mejorarlo. Por ejemplo, alguna de las propuestas puede ser como mirar la cantidad de horas totales, quizás no en toda la vida del equipo, sino un par de días hacia atrás u otros caminos intuitivos que se puedan seleccionar. Por otro lado, otra forma que se puede elegir es algún tipo de método de control, método moderno de control, pero un paso antes, nosotros lo que quisimos proponer es, bueno, sustituir el simple control on-off por instalar variadores de frecuencia en los motores de las bombas, controlando estos variadores a través de un lazo PID. Se implementó en el simulador un control de este tipo utilizando la herramienta interna de Simulink para autotuneo de los valores del PID. Lo que vemos es que el algoritmo nos devuelve dos valores prácticamente encapsulados por el lado de lluvia o operativa normal. Entonces, recito intuitivo, por ejemplo, como un primer método es elegir algún tipo de control PID de ganancia programada eligiendo contra un sensor de lluvia o cauda de la entrada. Y bueno, corrimos las simulaciones tomando este tipo de valores y seleccionándose en el pozo de bombeo una consigna de 0,3 metros de nivel de pozo. Elegimos un valor bastante bajo porque nos permitía tener cierto margen de operación, pero no tan bajo como para llevar a apagar las bombas porque no tiene agua para bombear. Y acá lo que vemos empunteado a la derecha es la consigna del PID de 0,1 equivalente al 100%. Lo que vemos es que el nivel del pozo queda prácticamente fijo en 0,3 metros como fue que lo seleccionamos y observamos de que la velocidad del sistema es bastante buena en comparación con la agresión del caudal de agua entrante que recordamos que era un diente de sierra bastante grande. Entonces, se podría continuar una cantidad de horas analizando este tipo de casos, pero en sí el resultado notable de este paper es que podemos realizar todo este tipo de análisis sin tener instalado este sistema que cuando se elaboró el paper, por ejemplo, había una planta de este tipo que se estaba construyendo en Montevideo. Lo que nos permite esto es intentar modelar lo mejor posible esta planta de operación e intentar predecir qué problemas podemos llegar a tener a futuro. Entonces, el trabajo futuro de este paper se puede dividir en tres categorías. Primero, volviendo a nuestra introducción, estudiar otros efectos en estas simulaciones, por ejemplo, arranques, paradas, algún tipo de transitorio como obstrucciones, etcétera, donde el valor aquí no está tanto en el control sino en intentar lograr que nuestro modelo cubra la mayor cantidad posible de situaciones. O, por ejemplo, para esta planta en particular, podríamos elegir otros indicadores y no solo caudales o ciclos de trabajo de las bombas, como, por ejemplo, intentar minimizar el consumo de energía de esta operación o hacerlo en horarios donde es más barato o más conveniente para la integridad de la red. Además, considerando que para proyectos de gran tamaño con el saneamiento de la ciudad se utilizan modelos hidráulicos para validar su ingeniería hidráulica, se podría aprovechar los mismos que seguramente cuente con mucho más detalles constructivos que del modelado que realizamos aquí. Sería interesante lograr integrar una herramienta de simulación, además con algún tipo de modelado adaptativo al cual nosotros le vayamos ingresando parámetros reales de una planta de operación y que esto permita ajustar lo que sería el modelado. Finalmente, me parece importante no perder el impulso de este proyecto que lo que logró fue integrar la academia con la industria a través de simular un proceso útil para ella. Creo que esto se alinea bastante con la planificación del instituto y que proyectos como este permitan acercar el interés de la industria a herramientas desarrolladoras a herramientas desarrolladas por investigadores de nuestra universidad. Gracias y espero que este último punto del trabajo futuro abra bastantes nuevas puertas. Acá les dejo de fondo un plano que encontré mientras preparaba mi tesis sobre el saneamiento de Montevideo. Ahí se ven los accesos de Montevideo cerca del logo de facultad y cómo continúa la cañería hasta el emisario. Bueno, muchísimas gracias Agustín. Muy buena presentación, muy buen trabajo. Bueno, abrimos unos minutitos que tenemos, dos minutitos para alguna pregunta que haya del público. Si la pueden poner en el chat o en el QIA y lo puede ver este Agustín. Muchas gracias. Un minutito, tenemos igual un minuto, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el... interacción esta empresa a esta universidad. No hubo inconveniente por ese lado. No, 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 no hubo problemas y lo bueno fue que los programas generados en este trabajo lo que permiten es que solo no fue adaptarnos a un sistema de saneamiento sino reaprovecharlo para cualquier otro tipo de planta que tenga comunicación OPC que en realidad al lado de los automatismos es algo bastante normal. interesante, bueno, la comunicación digamos para hacer posibilidad de hardware en the loop, ¿no? usando cosas también que podrías usar. claro. Bueno, si no hay preguntas seguimos adelante. La siguiente presentación le agradecemos obviamente de vuelta a Outing y bueno, suerte con todo tu trabajo futuro. Gracias, un gusto.